Y el desabastecimiento llegó a las estaciones de gasolina de Venezuela. Los ciudadanos hacen largas filas para llenar el tanque de combustible. Lo que en principio parecía una crisis en el interior del país se trasladó hasta la capital, donde incluso hay establecimientos cerrados. Resulta paradójico pensar que en un país característico por sus riquezas petroleras no tenga suficiente combustible para surtir el parque automotor. La incapacidad del gobierno nuevamente se puso en evidencia. ¿Por qué hay escasez de gasolina? Bueno, porque el gobierno PDVSA cada día produce menos gasolina. La demanda de gasolina ha estado incrementándose de manera realmente importante. Entonces tienes una demanda creciente, una oferta que cada día está bajando y por lo tanto tienes un desabastecimiento realmente importante, no en la capital, sino en otros estados del país. La crisis se acentúa en las zonas del interior del país, donde el combustible escasamente se consigue. Controles como la tarjeta automatizada de gasolina en los estados fronterizos del país han incrementado el desabastecimiento y las colas. En la frontera con Colombia tenemos el litro de gasolina más caro de todo el mundo, nueve dólares un litro. ¿Por qué? Porque están tratando de desincentivar el envío de gasolinas a Colombia. Entonces al final, ¿a quién perjudicas? Estás perjudicando al venezolano que tiene que pagar, colocar chips, colocar controles, realmente disminuye ese controlando. Aquí lo que hay que pensar primero es que tiene que haber una sinceración en el precio de los combustibles, en el precio de la gasolina, en el precio del diésel. En Caracas se empieza a sentir la falta de gasolina en algunas estaciones de servicio que solo brindan gasolina de 91 octanos para todos los vehículos por falta del combustible de 95. Esta bomba de gasolina que ustedes ven al fondo en las imágenes podrán ver que fue surtida a tempranas horas de la mañana y las colas llegan hasta la autopista Prados del Este, esto está ubicado por supuesto en el estado Miranda. También hay dos surtidores de gasolina totalmente fuera de servicio, lo que ha generado el descontento y el malestar de los consumidores que necesitan surtir sus vehículos de combustible. ¿Te parece que en un país petrolero tengamos escasez de gasolina? Absurdo, absurdo totalmente, o sea Venezuela está pico para abajo, es increíble, me parece que en un país tan rico y petrolero estemos pasando, tengo 20 minutos o más aquí en la cola para echar gasolina. ¿Has recorrido otras bombas de gasolina? Estoy sin gasolina, por eso tengo el vidrio abajo. He recorrido cuatro bombas de gasolina, dos las encontré cerradas y las otras dos la cola era absurda. ¿Te parece normal hacer cola hasta para echar gasolina? Para nada, nunca me va a parecer normal hacer cola, hacer cola no es normal en ningún sentido. Esto es un desastre, es el colmo, ¿cómo es posible que estemos importando gasolina? Bueno, mi hija ayer estuvo una hora para llenar un carro, yo aquí llevo apenas 20 minutos, ¿no? Pero he pasado ya por dos bombas y esta es la más decente, esta es la cola más decente. Al suroeste de la capital venezolana son contadas las bombas de gasolina que prestan servicio, en su mayoría están cerradas porque hasta el momento no han recibido el abastecimiento del preciado combustible.